Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creer, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi mejor religión. En tus brazos yo encontré el calor que me brinda paz, el amor y la pasión. Esa es historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida. Aparándola después, ay, que mirá tan oscura, sin tu amor no viviré. Me hizo la razón de mi existir, adorarte para mi mejor religión. En tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que me hizo comprender todo el viento del mar. Que le dio luz a mi vida, aparándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi mejor religión. En tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Aparándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Aparándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. ¡Aparándola después, ay.